Mami tú tienes un meneíto, un meneíto bien riquito, un meneíto sabrosito, y tau, tau, tau. Mami tú tienes un meneíto, un meneíto bien riquito, y tau, 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 tau. Todas las mujeres que saben que están buenas, entren a la pista y hagan una rueda que va a empezar el concurso de la meneadera y tau, 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 tau. Más rápido. Más rápido. Más rápido. Mami tú tienes un meneíto. Un meneíto bien riquito, un meneíto sabrosito, y tau, 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 tau. Mami tú tienes un meneíto. Mami tú tienes un meneíto.